Yo fui creciendo entre mis aventuras y me vi En medio de muchos triunfos y pesares Fui como el viento que está de prisa y no vuelve más Fui feliz a pesar de todo y con una piel más Y así seguiré hasta que haya una forma de amar Porque el amor algún día tiene que ser Y así seguiré siempre recordando Habla en esta canción que dice así ¡Aoh! ¡Aoh! ¡Sí, señor! ¡Aoh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Siento entregaron los duelos ¡Vallame! ¡Vallame! este manito... está sembrando la dimensión del Zapote En la escuela del amor, en el amor, yo lo he aprendido En la escuela del amor, en el amor, soy un incontestino En la escuela del amor, en el amor, estoy estudiando En la escuela del amor, en el amor, me estoy preparando En la escuela del amor, en el amor, me estoy preparando